Y el mercado de las IPOs está caliente. Este mismo miércoles, yo estoy grabando este video, el miércoles 9 de septiembre. No sé si lo alcanzaremos a editar y a publicar el día de hoy, podría ser incluso mañana, pero hoy miércoles 9 de septiembre será la IPO de la startup DoorDash y mañana jueves 10 de diciembre será la oferta pública inicial de acciones de Airbnb. Esto es lo que queremos analizar junto con ustedes a continuación, así que comenzamos. Airbnb, Palantir, Snowflake o DoorDash. Esta es apenas una pequeña muestra de la larga lista de IPOs que se han realizado y que se van a realizar durante el final del año 2020. Y creo que habrá mucho recorrido para el próximo 2021. 2020 ha demostrado ser un año emocionante para las IPOs y esto contra todas las probabilidades que generaban la pandemia, la volatilidad y la crisis económica en los mercados financieros. 2020 fue y es un año histórico cuando se trata de ofertas públicas iniciales de acciones o de IPOs. Tuvimos el año más ocupado en este sentido en toda la historia de Wall Street. Stacy Cunningham dijo el pasado martes en una conferencia virtual. Y abro comillas. La típica correlación inversa entre la volatilidad de los mercados y la actividad de las IPOs se ha roto durante este año 2020. No solamente a través de las IPOs, sino también a través de las OPOs o las ofertas de seguimiento, ya que las empresas están utilizando los mercados públicos de valores para recaudar fondos en su lucha contra los desafíos ocasionados por el coronavirus. Unos desafíos que aún hoy siguen enfrentando. Parte del frenesí para hacerse público continúa diciendo Cunningham. Se debe a que las compañías se han dado cuenta de que recaudar dinero en los mercados privados es muchísimo más caro que hacerlo a través de los mercados públicos. Además de que recaudar dinero en los mercados públicos es más fácil y eficiente. Así que realmente el valor de los mercados de valores está totalmente en exhibición. Esto ha provocado que muchos CEOs se pregunten lo siguiente. ¿Tendremos siempre el mismo acceso al capital en los mercados privados? Y así algunos de ellos han comenzado a mojarse los dedos del pie para hacerse públicos lo antes posible. Estas también son afirmaciones de Stacy Cunningham. De hecho, a pesar de una controvertida y exagerada elección presidencial, esto no ha sido suficiente para frenar el flujo de los activos del S1 este otoño. El S1 es el formulario que transmiten las compañías que quieren cotizarse a la SEC haciendo público los trámites para salir al mercado. Cunningham dice que está viendo a las empresas salir desde los banquillos y ponerse listas para hacerse públicas lo antes posible. Y no solo en el mes de diciembre, sino que él aprecia un panorama lleno de transacciones para todo el año 2021. Como lo acabamos de comentar, este año 2020 ha sido excepcional en términos de ofertas públicas iniciales de acciones o de IPOs. Y realmente se han marcado récords incluso superiores a la cantidad de IPOs vistas durante el año 2019. Algo que se hace especialmente raro porque este año 2020 ha sido muy difícil. Es decir, ¿quién iba a decir que ocurrirían ofertas públicas iniciales de acciones récord? ¿Quién se lo iba a pensar en el mes de marzo o en el mes de abril o incluso durante el mes de mayo? Yo creo que en la mente de nadie estaba que el año 2020 terminaría siendo un año bursátil definitivamente espectacular. Esto tiene una razón principal y es la cantidad de dinero que circula en la economía. Un dinero que ha sido inyectado principalmente por los bancos centrales en la forma de nuevos créditos o nuevas líneas de crédito hacia la economía real y créditos directos hacia el sistema financiero. Y también a través de, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con las operaciones de estímulo a la economía. Que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos han sido cheques directos a personas y a familias para que no se vean perjudicadas por el elevado nivel de desempleo y por el elevado nivel de destrucción de riqueza y quiebra de negocios. Este es el dinero que ahora mismo está circulando en bolsa y que permite no solamente observar a los principales índices bursátiles, operar en máximos históricos y en niveles superiores a los que se habían observado previamente a la aparición del coronavirus, sino que además ese dinero que está circulando y que en algunos momentos opera en exceso en la economía es el que permite que ocurran tantas hipos en un año de crisis económica como este 2020. Aquí una recomendación que ya habíamos realizado en un video anterior, específicamente sobre Airbnb. Es muy difícil saber si una hipo será exitosa desde el comienzo. La mayoría de las veces, esto ya lo explicamos, pero vuelvo y lo repito para que nos tomemos las cosas con calma y podamos pensar de manera racional, lo que ocurre al principio es como un boom y un auge en los días y en las semanas posteriores a la hipo, entonces las acciones se valorizan y a continuación podría ocurrir una toma de beneficios. Esta toma de beneficios en la mayoría de las ocasiones ocurre porque los que invirtieron a través de rondas de financiación privada sobre estas startups aprovechan el arranque bursátil para tomar beneficios, para vender aquellas acciones que habían comprado en esas rondas de financiación privada. Es la estrategia que utilizan compañías de capital de riesgo, como por ejemplo Secuoya Capital. Entonces aquí después de unos días o semanas de auge, viene una fuerte caída, no digo que aquí vaya a ocurrir, no digo que vaya a ocurrir con Airbnb o con DoorDash, sino que lo que digo es, es difícil el arranque. Facebook comenzó a un precio de cotización de 34, creo que subió a 42 dólares y cayó hasta 18, cayó más del 50%, en la semana siguiente es a su salida a bolsa y ahora Facebook está a 280 dólares. Pero cuando compraste 35 o a 40 o a 42 y se cayeron a 18, pues seguramente que los que estuvieron allí la tuvieron que haber pasado verdaderamente mal. Yo personalmente lo que prefiero es ver cómo sale, si la compañía me gusta, la vigilo y observo cómo sale, cuál es el movimiento los días y las semanas posteriores, espero a que se asiente el polvo, por lo tanto espero a que el panorama se aclare. ¿Cómo se aclare el panorama? Pues sencillamente cuando tú observas cuál es la interacción que existe entre la oferta y la demanda, cuando esto se va estabilizando, claramente se va formando una tendencia o claramente se va formando una caída. Esto es lo que yo quiero visualizar, porque antes de eso es que todo es especulación y todo son expectativas. Yo no quiero expectativas, yo quiero ver cómo evoluciona al principio para saber cuál es la formación de precios, producto de la oferta y la demanda y a partir de allí encontrar el momento idóneo para entrar. Si es que la compañía verdaderamente me interesa, por ejemplo, a mí Airbnb me interesa, porque creo que su modelo de negocio ha mostrado ser robusto y ha demostrado ser resiliente, especialmente en esta crisis que puso a prueba su modelo de negocio y creo que lo han hecho bastante bien. Como siempre, espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Antes de despedirme, recuerden que hoy finaliza el lanzamiento de preventa de nuestro seminario La Economía en 15 Lecciones. Muchos de nuestros seguidores y muchos de nuestros clientes son personas que quieren aprender temas de inversiones, de trading y de finanzas personales, pero la mayoría de las veces son profesionales o son personas que no tienen fundamentos económicos o que no tienen conocimientos con bases económicas sólidas y esto dificulta o limita la capacidad que ellos poseen para asimilar ese conocimiento en términos de inversiones y en términos de trading. La oferta de valor que yo hago a través del seminario La Economía en 15 Lecciones es explicar cuáles son los principales conceptos que en términos económicos nosotros podemos y deberíamos utilizar al momento de valorar situaciones en bolsa. Es decir, que será un conocimiento muy práctico, aplicable a los mercados y de gran valor cuando lo que se desea es tener un marco conceptual sobre el cual o a través del cual tomar decisiones de inversión o decisiones de trading. Será fantástico. Si confías en que conmigo podrías aprender estos conceptos importantes de economía, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo, te inscribes y nos vemos en el entrenamiento. Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.